Bienvenidos al módulo 3 del curso Diseño y Planificación de la Comunicación Política en las Campañas Electorales. En esta ocasión vamos a realizar un abordaje de los modelos del comportamiento electoral. Lo haremos desde una perspectiva histórica. Lo cierto es que el estudio del comportamiento electoral ha sido una preocupación creciente para la ciencia política desde principios del siglo XX. Desde el inicio de los estudios sobre esta rama del conocimiento han sido múltiples los debates, las divergencias surgidas en torno a cuáles son los elementos, cuáles son los factores, las variables que de manera más predominante influyen en el proceso de decisión del voto. En este sentido lo que les propongo es realizar un abordaje con una perspectiva histórica sobre las diferentes escuelas que se han sucedido en el estudio del comportamiento electoral. En este sentido hablaremos en primer lugar de las teorías sociológicas, las teorías socioestructurales o de la posición social. Hablaremos de la influencia de la psicología política en el comportamiento electoral, la influencia de los valores prepolíticos y de los valores políticos. Nos centraremos también en las teorías racionales, de la racionalidad del votante y las modulaciones de la racionalidad limitada. Hablaremos de la influencia de las campañas electorales y la influencia del liderazgo político sobre el voto. Y finalizaremos realizando un resumen sobre la necesidad de realizar un abordaje holístico, un abordaje de conjunto a la hora de estudiar el comportamiento electoral. El voto en definitiva es una cuestión multifactorial y es necesario atender a cada una de esas variables, cada una de las escuelas que vamos a estudiar para poder realizar una comprensión del mismo. En este sentido vamos a comenzar con las primeras teorías, las teorías socioestructurales. El principal autor de esta perspectiva, de esta escuela del comportamiento electoral, es Paul Lásager, que junto con sus compañeros en la Escuela de Colombia, abordan el comportamiento electoral centrando la influencia sobre factores a largo plazo, factores relacionados con la estructura social. En definitiva, lo que viene a decir esta escuela del comportamiento es que los electores votan en función de la posición que ocupan en la estructura social. Es decir, que el hecho de que los electores se decidan por un partido político u otro depende en gran parte de la posición social que esos individuos ocupaban. Hay que tener en cuenta que según la teoría del voto por posición social a la que nos estamos refiriendo, los ciudadanos votan a los partidos políticos que representan a su grupo social, a su propia clase social, articulan de alguna forma sus intereses. Claro, para comprender, esta teoría se hace obligado remontarse a un contexto de grandes divisiones sociales, como es la configuración del Estado-Nación, la revolución protestante o la revolución industrial. Lo que interesa aquí son esas divisiones sociales que acarrean estas grandes revoluciones y que generan en definitiva fracturas sobre la estructura social. En este sentido juega un papel fundamental el concepto de clivage o de clivaje. Claro, ¿y a qué se refiere el clivage o clivaje? Bueno, Lipset y Rockham operacionalizan esta cuestión como una línea divisoria, una fractura que sufre la sociedad y que divide esta en dos grupos contrapuestos, en una situación dicotómica, diríamos. Es configurado por la posición que ocupa un individuo en la estructura social, nunca por sus creencias o valores. Y de esta manera podemos descartar que, por ejemplo, la cuestión izquierda y derecha sea un clivage, porque es una cuestión actitudinal y no es una cuestión de la propia estructura de la sociedad. Esta brecha, al final, va a ocasionar, si se cristaliza en esa sociedad, la necesidad de incluir elementos organizativos. Y estos elementos organizativos finalizan en la creación de un partido político que articule los intereses de ese espacio, de ese grupo social. No siempre una fractura social es un clivage, porque se requiere que se cumplan dos requisitos. Primero, el requisito normativo, es decir, que esa fractura social, esa división social, realmente esté instalada, cristalizada en la sociedad, esté, digamos, integrada en la conciencia colectiva. Y, en segundo lugar, un criterio organizativo, que es que esas demandas, esas divisiones sociales, acaben organizándose, esos intereses acaben articulándose en torno a partidos políticos. Bueno, ¿cuáles son los clivage clásicos? Los clivage clásicos del estudio del comportamiento electoral han sido fundamentalmente cuatro. El clivage centro-periferia, el clivage religioso, el clivage campo-ciudad y el clivage de clase. Bajo la teoría de los clivage, además de la pregunta típica, podríamos decir, de cuáles son los factores que determinan que un ciudadano vote a un partido u otro, surge también la pregunta de qué elementos condicionan que en las sociedades existan unos partidos y no otros. Bueno, y para esto, desde la perspectiva de la teoría de los clivage, pues hay que atender a la necesidad de un proceso histórico, donde surge un hito histórico, un hito histórico que genera una conflictividad social, genera una división social. Esta división social, si se cumple ese elemento normativo, va a estar interiorizada, va a estar integrada en la conciencia colectiva, va a cristalizar y si incorporamos ese elemento organizativo, va a acabar fraguándose un partido político que articule esos intereses sociales. Es muy importante tener en cuenta que los clivis nacen por cuestiones de carácter estructural, insisto, y no por cuestiones de carácter actitudinal de los ciudadanos. Claro, entre los siglos XVI y el siglo XIX se producen, como decía anteriormente, toda una serie de fenómenos importantes que afectan a la propia estructura social de las sociedades, especialmente de las sociedades de las democracias europeas. Así tenemos el hito histórico de la reforma protestante, que genera el conflicto entre los católicos y entre los protestantes y que acaba, fraguando, acaba generando el clivis religioso. Pero también tenemos el hito histórico de la formación del Estado-nación, que genera el conflicto no solamente entre súbitos del Estado y entre súbitos de la izquierda, sino también entre comunidades culturales al interior de un propio Estado, que genera una línea divisoria en torno al centro y a la periferia de una determinada democracia, una determinada sociedad, y que al final acaban ocasionando el clivis de origen, el clivis de identificación de un territorio o de otro. Y luego tenemos el hito histórico de la revolución industrial. La revolución industrial, como ustedes saben, va a enfrentar a los terratenientes rurales con los industriales urbanos y va a enfrentar a las clases obreras, a las clases trabajadoras, con la nobleza, con la burguesía. Bueno, esto va a generar el clivis de clase, que va a ser la fractura social más importante que sufren las sociedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llega el sufragio universal, la sociedad ya está estructurada en torno a estas diferencias, a estos diferentes clivis, digamos. Así podemos pensar en sociedades como, por ejemplo, la Bélgica, la sociedad belga, donde existe una fractura en torno al clivis de origen, en función de la antigua Balonia y de Flandes, o el conflicto en Irlanda del Norte, o el propio conflicto en torno a la organización territorial del Estado que existe en España, con las nacionalidades históricas, concretamente con Cataluña y con el País Vasco, y que ha dado lugar al surgimiento de determinados partidos políticos que articulan los intereses de personas que se sienten identificadas en función de este clivis histórico. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que conforme las sociedades han ido avanzando, se han ido modernizando, se han incrementado también los niveles de sofisticación, de conocimiento político, la alfabetización se ha universalizado, y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde surge esa gran clase media, las diferencias sociales van a limitarse. La gran clase media lo que ocasiona es que esa forma de entender la sociedad dicotómica entre la clase obrera y la clase burguesa, y entre la nobleza, podríamos decir, pues van a limitarse esas desigualdades, y por tanto los partidos políticos van a tener que realizar estrategias de captación de voto más allá de sus propios espacios iniciales, de sus propios espacios de competición especiales. ¿Esto quiere decir que las variables socioestructurales hayan perdido todo el peso? No, siguen siendo importantes para comprender el comportamiento electoral. En algunas sociedades, insisto, estas fracturas sociales siguen estando presentes, pero desde luego se ha ido relajando su capacidad explicativa a lo largo del tiempo. Y en este contexto de relajación de los efectos estructurales sobre el voto, de los elementos estructurales sobre el voto, surgen las teorías propias de la psicología política, la influencia de los valores políticos. Surgen en este marco las teorías relacionadas con la identificación partidista y con el modelo ideológico de la identificación partidista, especialmente en el ámbito norteamericano, el modelo ideológico más propio de las sociedades europeas, pero bueno, también en Latinoamérica con más fuerza. Aunque en este caso se conjugan las dos teorías. Estas teorías que surgen en el marco de la escuela de Michigan lo que vienen a plantear es que el voto está determinado por valores prepolíticos y políticos que se construyen en el cerebro de los individuos en los procesos de socialización política. Digamos que se construye una especie de estructura cognitiva en el cerebro de los electores que hacen que cuando reciban la información del exterior estén filtrándola en función de una serie de lo que se denominan atajos cognitivos, en función de una serie de elementos de referencia. Estos mapas o estructuras mentales, digamos, guían el comportamiento electoral mediante la identificación partidista o mediante la cercanía ideológica a un partido político. El voto, en definitiva, es una decisión que está tomada con bastante antelación al proceso electoral. Y como vemos, tanto la Escuela de Columbia como la Escuela de Michigan comparten ese factor de anclaje del comportamiento electoral en el medio y largo plazo. La diferencia es que los elementos de anclaje son diferentes. En el caso de la escuela sociológica, de los factores socioestructurales, hablábamos precisamente de la influencia de la posición social del individuo en la estructura social. En este caso hablamos de la influencia que tienen esa, digamos, estructura cognitiva, las actitudes, las predisposiciones políticas que se adquieren durante el proceso de socialización política. De estar con los grupos de iguales, de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Todo este proceso de socialización va a ir reforzando una conducta determinada en una dirección u otra. Hay que tener en cuenta que el cerebro del elector lo que busca es el menor esfuerzo posible y que durante todo el día está enfrentado a una cantidad ingente de informaciones. Lo que busca precisamente reducir ese esfuerzo cognitivo mediante estos atajos cognitivos que le resuelven el problema de enfrentarse a los fenómenos políticos de una forma mucho más ágil. Aunque el modelo de identificación partidista funciona especialmente bien, rinde muy bien en modelos de sistemas de partido bipartidista como el norteamericano, tiene dificultades explicativas, pierde capacidad explicativa en escenarios de sistemas de partidos multipartidistas en favor de la posición ideológica izquierda y derecha. No obstante, la identificación partidista no significa una identificación absoluta con un partido político, sino una mayor predisposición, una mayor cercanía hacia un partido que a otro. Hay que tener en cuenta que mientras que la identificación partidista es nominal, al final estamos hablando de mayor cercanía a un partido que a otro, la orientación ideológica tiene un carácter ordinal porque nos permite, digamos, generar un ranking de preferencias, ordenar nuestra cercanía ideológica a los partidos políticos. Hay que tener en cuenta que se ubican en una escala del 1 al 10, los electores son capaces de ubicarse en una escala del 1 al 10, donde el 1 representa la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, y son capaces de ubicar a los partidos políticos en esa misma escala. Lo que hace el elector es votar aquel partido que está más cerca de su propia posición ideológica. Respecto al voto normal, este es un importante elemento de anclaje en los procesos de estimación del voto. Es muy importante a la hora de realizar proyecciones electorales porque en general los electores modifican muy poco su comportamiento electoral a lo largo de su vida. Lo normal, por esto recibe este nombre, lo normal es que los electores voten al mismo partido una elección tras otra. Y cuando se desvían de ese comportamiento, digamos, normal o natural, suelen hacerlo hacia la abstención. Suelen abstenerse, dejan de votar en unas elecciones determinadas, o votan en blanco, o votan en nulo, como rechazo al partido político por el que han sentido una mayor identificación, una mayor cercanía ideológica a lo largo del tiempo. Pero, pasado esa elección, lo normal es que de nuevo vuelva a alinearse con ese partido político tradicional. Precisamente por esta cuestión, por la existencia del voto normal, históricamente en las campañas electorales ha jugado un papel fundamental la capacidad de movilizar o desmovilizar a adversarios. Movilizar a los propios, a los electores propios, y desmovilizar a los electores contrarios. Porque la probabilidad de cambiar, de persuadir a un votante para que cambie su voto de un partido a otro es mucho menor que la capacidad que tiene un partido político para movilizar o desmovilizar a un segmento del electorado. Bien, bajo este prisma, bajo esta perspectiva, la escuela de la psicología política, la influencia de los valores políticos sobre el voto, se presta una muy baja importancia, con muy bajo interés, a la influencia que tienen elementos de carácter racional como evaluación de las políticas públicas, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que conforme se ha ido produciendo un desalineamiento con los partidos políticos tradicionales, conforme han ido irrumpiendo en las sociedades nuevos valores, materialistas, el ecologismo, el feminismo, digamos que se fragmenta la oferta partidista y empiezan a ganar capacidad explicativa sobre el voto los aspectos de carácter contextual, los aspectos de carácter racional relacionados con la gestión y la inclusión de nuevos issues en el debate político. En este sentido, surge la teoría de la racionalidad del votante, las teorías cuyo máximo exponente es Downs y Schumpeter, y lo que plantean es un escenario en el que el elector, en el que el votante, es un actor racional, con capacidad para realizar un proceso mental complejo y votar a aquel partido que mayor utilidad personal le pueda reportar. En este sentido, lo que plantea es una visión económica del comportamiento electoral, como si fuera un mercado, donde tenemos unas empresas que son los partidos políticos, que venden un producto, que son los programas electorales, donde hay una serie de compradores, de clientes, que son los electores, y que tienen una moneda de cambio, que son los votos. Es una visión absolutamente económica del comportamiento electoral y de lo que se trata es de hacer el producto lo más llamativo, lo más atractivo posible, porque los partidos políticos precisamente lo que buscan es maximizar su rendimiento electoral, su respaldo en las urnas. Y en este proceso de elección racional, los electores fundamentalmente evalúan el pasado, evalúan la gestión que ha realizado el partido que está en el gobierno y evalúan su posición personal y la posición de su entorno, lo que se denomina el debate entre voto egotrópico, como me encuentro yo, y voto sociotrópico, como se encuentra también el país, después de que este partido político haya pasado por el gobierno. La política pública principal para evaluar la gestión que ha realizado un gobierno es la variable económica, son los temas de carácter económicos. En este sentido, se han sucedido, en base a las teorías del voto económico, diferentes hipótesis, diferentes variables. La hipótesis base sobre la que se sustentan estas teorías es la hipótesis de la responsabilidad, es decir, que los electores son capaces de responsabilizar al gobierno o si la situación económica después de su gestión es buena y de castigarles si la gestión económica ha sido mala después de su mandato. En este sentido, se asume que grandes indicadores de la situación macroeconómica del país, como pueda ser el déficit público, como pueda ser la deuda, el PIB, el paro, son fruto de las políticas económicas que lleva a cabo un gobierno. La limitación con la que se encuentran las teorías racionales, las teorías del voto económico, es fundamentalmente sobre la capacidad de responsabilizar realmente al gobierno de la situación económica de un país. Por multitud de factores, aquí simplemente les pongo algunos. En primer lugar, porque vivimos en contextos de necesidad de generar gobiernos de coalición, donde existen minorías, hablo en escenarios como en la monarquía parlamentaria española, donde los dos grandes partidos han ido perdiendo próximamente apoyo en las urnas, estamos ante un escenario partidista mucho más fragmentado y para garantizar la gobernabilidad se hace necesario llegar no solamente a coaliciones políticas para sacar adelante leyes determinadas, sino, ya lo estamos viendo en los últimos tiempos, en el caso español, coaliciones de gobierno, varios partidos que comparten el poder. También otro factor es la pluralidad de niveles de gobierno y la complejidad de la estructura territorial. Un escenario multinivel, donde tenemos gobiernos locales, gobiernos autonómicos, donde tenemos estados, donde tenemos el estado federal. Bueno, en esos contextos se hace mucho más difícil que el elector sea capaz de responsabilizar a un determinado gobierno u otro de la gestión económica. Luego, la pérdida de soberanía nacional, sobre todo en organizaciones de integración. Estoy pensando en el caso de la Unión Europea, donde los estados han trasladado la competencia o algunas competencias en materia económica a instituciones supranacionales. En este sentido, se diluye esa capacidad de responsabilizar al gobierno sobre la situación económica del país. Luego, la inclusión en el debate político de otros temas, más allá de los isos de carácter económico. Estoy refiriendo, sobre todo, a la influencia que tiene la política social. Por ejemplo, en el marco de las crisis económicas, ya no solamente importa, digamos, la situación de los grandes indicadores, del paro, del producto interior bruto, de la caída del PIB, de la caída o del incremento, en este caso, del déficit público, sino también la capacidad de los gobiernos de generar un colchón, un salvavidas para la población más vulnerable. La forma de articular la política social se convierte, en este sentido, en un iso importante también para los votantes. En definitiva, también, estamos hablando de información limitada para el análisis racional. Hablamos, por tanto, de las teorías de la racionalidad limitada, que lo que viene a decir es que el elector no racionaliza su voto exclusivamente por estas cuestiones de carácter económico, como hemos visto, o incluso relacionadas con la política social, sino que ante esta dificultad o ante esta información limitada se activan los procesos estabilizadores de la heurística, donde empiezan a jugar un papel importante, pues, las predisposiciones políticas, factores que ya habíamos visto de la escuela anterior, de la escuela de Michigan, como pueda ser la identificación partidista o la cercanía ideológica. Bien, ya están aquí las teorías clásicas del comportamiento electoral. La escuela de Colombia, la escuela de Michigan, las teorías racionales y de la racionalidad limitada. Pero, más allá de estos factores, de estas variables clásicas, existen otra serie de cuestiones, de elementos, que influyen, y además, de manera creciente, sobre el comportamiento electoral, tanto en el ámbito español como en el ámbito iberoamericano. En primer lugar, nos vamos a referir a la influencia, al impacto del liderazgo político de las élites políticas. Lo cierto es que estamos asistiendo a un contexto de creciente desalineamiento de los electores con las estructuras partidarias clásicas. Los partidos dejan de articular los intereses, se han roto, en cierto modo, ese alineamiento ideológico, esa identificación partidista. Desde luego, se han resuelto muchos de los clíbits, de los factores estructurales que nos permitían explicar el comportamiento electoral. Se han generado, quizás, nuevas fracturas. Y esto surge, además, en un contexto de creciente centralidad de la imagen, de un papel preponderante de la televisión. Y esto lo vemos, de manera muy clara, en las campañas electorales. Cómo el líder ocupa un papel central en las estrategias de comunicación política, que se despliegan desde los partidos políticos. Donde se busca, sobre todo, fortalecer, evidentemente, los atributos de nuestro candidato y debilitar al candidato adversario. También lo vemos cómo se hacen estrategias relacionadas con el contacto, con la calle. Pasear al candidato por los mercados, abrazar, saludar, etc. Lo vemos también en la cartelería, donde la imagen del partido, el logotipo del partido político, se ha ido reduciendo en favor del papel de la imagen del candidato. El estudio del liderazgo, de la influencia del liderazgo sobre el comportamiento electoral, es relativamente complejo. Es relativamente complejo porque hay que tener en cuenta que el liderazgo, el papel del líder, al final se ubica en una posición final de una cadena mucho más compleja. Es decir, no podemos hablar de la influencia del liderazgo sin tener en cuenta, pues, la cercanía ideológica, por ejemplo, la identificación partidista. Es previsible que una persona que se identifica con un partido político determinado, acabe valorando muy bien al líder político. Esto es lo que dicen algunos autores. Sin embargo, sí que existen estudios acerca de cuáles son las características que más premian, que más poder o capacidad predictiva sobre el voto tiene. Y estos atributos se refieren a los que tienen que ver con la competencia, con la integridad, con la fiabilidad, con el carisma, con la apariencia, con la competencia del líder para resolver los problemas, con la capacidad de liderazgo para enfrentarse, para liderar equipos también, con la integridad, con la ética pública, con la empatía, también con elementos que tienen que ver con la capacidad de comunicar. En fin, estos, digamos, serían atributos ideales en un candidato para incrementar su rendimiento electoral. Bien, y por último, o el último factor que queríamos trasladar en este módulo, es la influencia de las campañas electorales. En definitiva, hablaríamos de la influencia de la comunicación política en el voto, en el comportamiento electoral. Y en su estudio se han sucedido diferentes, digamos, perspectivas, ¿no?, acerca de si realmente influía la comunicación política o tenían un efecto mucho más limitado. En la primera etapa, lo que podríamos denominar como el periodo de entreguerras, a las campañas electorales se les otorga una enorme capacidad de efecto, de persuasión sobre la opinión pública, de persuasión sobre la opinión pública. Es lo que llamamos las teorías de la aguja hipodérmica. Lo que hace la comunicación es penetrar en el cerebro de los electores, infiltrar una información, un posicionamiento, un tema sobre el que opinar, sobre el que hablar, y quizás, quizás, un tema movilicador del voto. La debilidad con la que se encuentra esta forma de entender los efectos de la comunicación política es que la información debe llegar a los electores y estos solamente van a exponerse a aquella información que es consistente con sus predisposiciones políticas. Esto se refiere a las teorías de la exposición selectiva. Si yo soy una persona de derechas, voy a leer periódicos de derechas, voy a buscar informativos en televisión que sean de derechas, es decir, voy a buscar siempre la consistencia con mis predisposiciones políticas previas. Y esta es la centralidad de esta segunda etapa, tras la Segunda Guerra Mundial, donde se dice que el principal efecto que tiene la comunicación política son efectos limitados y de refuerzo de predisposiciones políticas previas. Porque, insisto, en definitiva, uno lo que hace es exponerse a información que sea consistente con lo que uno opina. La cuestión, el interrogante que surge en este contexto es, ¿y si realmente nosotros estamos buscando efectos que sean inmediatos sobre el comportamiento electoral, pero estos son, digamos, más a medio plazo o a largo plazo? ¿Y si la capacidad de la comunicación política consiste en ir infiltrando de manera progresiva, durante un periodo de tiempo largo, una serie de cuestiones que vayan calando en esas estructuras cognitivas y se vayan generando, vayan modulándose en las predisposiciones políticas? Bueno, esta es la visión más moderna. Desde la década de los 90 se empieza a otorgar a la comunicación política una capacidad de generar, de persuadir, mucho mayor que en etapas anteriores. Se le otorga la capacidad de generar climas de opinión, de permitir construir la imagen del candidato en un sentido o de desprestijar la imagen del adversario. Bien, para finalizar con este módulo 3, quería que reflexionáramos acerca de la convergencia de enfoques. En realidad no podemos hablar de que una escuela haya superado a la anterior, porque nunca se han perdido los efectos, aunque se haya perdido capacidad explicativa, nunca han desaparecido los efectos proporcionados o estudiados en cada una de estas escuelas. Como decía anteriormente, el voto es un elemento multifactorial, es el final de una cadena bastante larga. Y aquí, en este esquema, creo que se resume bastante bien la interrelación que se produce entre los diferentes factores que hemos ido abordando en estos 30 minutos. En primer lugar, cómo esos hitos históricos, esas cuestiones estructurales influyen sobre la posición social, donde hemos hablado de clivis como la clase social, la denominación religiosa, el clivis de origen. Esto influye también en la construcción de los valores políticos, que se nutren a través de los procesos de socialización. Los valores políticos, junto con los procesos de socialización, influyen en los valores políticos. También esta relación entre posición social y valores políticos. Valores políticos como la identificación partidista, hemos visto, como la ideología, también como tendencias o corrientes nacionalistas. También la irrupción, el surgimiento de otra serie de valores postmaterialistas, en este caso. Por otro lado, tendríamos elementos de carácter contextual, del contexto real, que influyen en la evaluación del contexto que realizan los electores. En esa tesis más racional. Hablaríamos de la evaluación de las campañas, de la percepción sobre la coyuntura económica, lo que hemos denominado el voto económico, de la evaluación de otros issues más allá de los económicos, como pueda ser, por ejemplo, la política social. Hablábamos también de la influencia o de la evaluación de los líderes políticos, y también del entorno institucional. No hay que olvidar que la arquitectura, la ingeniería electoral, de los sistemas electorales, de los países, de los estados, puede generar efectos, por supuesto, efectos mecánicos, pero también efectos psicológicos sobre el voto. Como, por ejemplo, el voto estratégico, el voto útil, que se activa, si yo considero que mi primera preferencia, pues no va a obtener el rendimiento electoral necesario para tener un escaño, para obtener un diputado, un puesto de representación, y entonces voy a optar por mi segunda preferencia. O voy a votar a una segunda o tercera preferencia con el objetivo de que aquella preferencia más lejana, el partido que no quiero que obtenga la victoria, pues pueda ganar, ¿no? Y bien, como hemos visto, pues los valores políticos influyen en esa evaluación del contexto. Y finalmente tendríamos el voto. El voto es el final de una cadena muy compleja, como hemos visto. Insisto en la necesidad de abordar el estudio y el comportamiento electoral desde una perspectiva holística, desde su propia complejidad. Y esto tiene su traslación a la hora de diseñar y planificar campañas electorales. Hay que tener todos estos elementos en cuenta porque van a activarse de una forma más importante, menos importante en unos electores o en otros. Finalizamos este módulo 3, en el módulo 4, vamos a ver cómo se traslada esto un poco a la práctica desde el punto de vista de la investigación, pero también desde el punto de vista aplicado de qué es lo que ocurre, cuáles son los factores más importantes en algunos países. Gracias.